Chicos, finalmente tenemos al ganador de la anterior votación que muchos ya especulaban y era más que obvio que iba a ser pojo al ganador debido a que es un jugador fan favorite que quizá este año no ha tenido tantas oportunidades en FUT Champions ya que personalmente no lo he visto muchas veces en mi contra debido a que sus cartas pues no estaban cumpliendo tanto con el meta que pide actualmente en FIFA 19 pues si era parte del meta ya que era un jugador alto, con buen físico y sobre todo que tenía mucha presencia dentro del medio campo, algo que este año pues se ha cambiado mucho por los jugadores un poco más bajos que tengan una mayor agilidad y sobre todo que por problemas de conexión pues puedan tener una mayor movilidad dentro del campo así que este Pogba pues viene ahora en una gran mejora con respecto a su carta FUT Verde que hasta el momento era de las mejores pero bueno vamos a ver qué tal está este jugador que de por sí nos piden dos plantillas, una de 84 y otra de 88 sale en torno a las 270 mil monedas pero antes de empezar quiero enviar unos saludos como siempre a la gente que escribe un saludo para Sebastián Delgado, para Gohan Gamer, para Juan José García, para Santiago Aguirre, para Gonzalo Acosta, para Checolín Flores, para Rancés Salazar Muñoz ahora sí vamos a ver qué tal nos ha ido con este Pogba y lo he probado unos cuantos partidos ya más que lo suelo probar un jugador de 1 metro 91 bastante alto con una muy buena presencia dentro del medio campo elevado en ataque, medio en defensa, eso se nota bastante en sus War Rakes, sube de lo que más baja 5 de skills que viene bastante bien, 4 de pierna mala, 6 partidos, 3 goles la verdad que bastante bien para un volante de primera línea a nivel de goles aunque claro no ha tenido ninguna asistencia pero sí ha podido ocasionar el inicio de la salida pues bien, tenemos una aceleración de 79 que es bastante baja yo les digo que es bastante baja a estas alturas quizás hace unos meses pues todavía con 79 podías ir más o menos bien pero a estas alturas cuando ya todo el mundo tiene jugadores demasiado correlones que en su mayoría de las defensas con sombra pues te corren 95, 96 79 de aceleración es muy pobre por lo cual yo lo probé el primer partido sin química, con química básica y sentía que obviamente al despegar esa primera tocada de cero a lo que corre era un poco lenta, era un poco pesada pero bueno, tampoco es que lo sentía tan tan lento era un ritmo aceptable pero ya con una carta de sombra lo siento un poco más ligero no tanto como debería hacerlo pero sí se siente una mejora algo significativa posición de ataque de 95, una definición de 86 fuerza de tiro de 99, tiros largos de 94 voleas de 96 y pedales de 95 pues a nivel de tiro es muy bueno yo diría que para ser un volante de primera línea tiene un tiro bastante bueno sobre todo esa fuerza de tiro que lo ven es de 99 aunque la definición pues no es muy alta pero para ser un MC está bien incluso yo diría que si lo quieren utilizar bueno, aunque yo sé que no deberían de utilizar lo de MCO pues la definición se queda corta por eso no lo recomendaría en esa posición teniendo en cuenta que también el verde que salió hace unos días pues tiene 85 así que este poco siendo un jugador más defensivo en teoría tiene un punto más de remate pase de sufición de 97 centros de 88 presión de libre de 90 un pase corto de 95 un pase largo de 99 y un efecto de 93 la verdad es que el pase corto lo he sentido muy bueno aún así se siente ese 95 porque va a fallar una que otra vez por lo cual no tiene ese 99 pero yo creo que a nivel de pase está bastante bien y lo cumple con demasiada con lo que dice la carta el pase largo con el L1 triángulo lo hace bastante bien así que en ese aspecto no tengo quejas igual el efecto sobre todo para los tiros colocados lo hace bien, tiro calidad regates agilidad de 83 balance de 73 creo que esta es una de las stats por las cuales muchos se podrían tirar para atrás por la cual este jugador pues en este FIFA al menos se siente muchísimo la agilidad y el balance y debo decir de que hasta cierto punto puede ser cierto pero digamos que las skills para la agilidad que tiene yo lo he sentido bastante bien incluso con la conexión que tenemos acá en Sudamérica se siente un jugador no tan limpio al momento de querer hacer skills y de mucho menos girar pero lo haría mejor de lo que puede hacer un jugador de su talla con esa agilidad ustedes saben siempre poco es uno de los chetados de cada FIFA las stats que tiene a veces pues pueden ser un poquito mejores in game de lo que dice la carta así que yo diría que en agilidad pues no está tan mal no es top ni mucho menos se gira como si fuese un jugador de un metro setenta pero lo hace digamos más o menos bien balance a ver en cuestiones de balance eso si he visto que si se siente y se siente muchas veces sobre todo cuando lo van a tocar muchas veces perdemos el balón por ese equilibrio que tiene es un equilibrio un poco bajo más teniendo en cuenta que es un jugador bastante alto que van a ver en el recuento de clips que han habido jugadores de una contextura muchísimo menor y más bajitos que han podido derribarlo y quitarle la posición del balón así que el balance yo diría que si se siente reacciones de 91 control del balón de 99 regates de 97 y una compostura de 97 una muy buena compostura también regate eso del control del balón se siente muchísimo sobre todo el momento de hacer skills que es lo que le decía que lo hace bastante fluido intersecciones de 78 en defensa cabeceo de 92 presiones de defensa de 77 entradas de 82 y barreras de 79 la verdad que a nivel defensivo no lo hace mal digamos que lo hace un poquito mejor de ese 81 no es un canté defensivamente obviamente pero a veces como que va a poder cubrir bien un poco su área justamente por esa talla y por la fuerza que tiene así que defensivamente no es no es lo más destacado como pueden ver pero diría que cumple es cumplidor simplemente no se esperen una locura de carta a nivel defensivo es cumplidor y ya van a ver veces que lo van a ver superado delanteros pero para la carta que tiene está cumpliendo nada más a nivel de físico pues un salto de 88 una energía de 94 que está bien porque los warrakes no es salto alto así que ese 94 nos alcanza sobrado fuerza de 96 y una agresividad de 84 la fuerza así se siente sobre todo cuando vamos a ir al choque por una dividida si es que no tenemos el balón y no nos van a chocar a nosotros pues ahí si vamos a sufrir por el balance pero si nosotros nos vamos a ir a chocar y vamos a querer ganar la posesión la fuerza si se va a sentir en rasgos no tenemos ninguno que nos interese el rasgo 4 son de 2 CPU y con estilo que no es una estadística que suba tanto vamos a ver ahorita el recuento de imágenes de lo que me ha parecido Pogba y en base a eso pues le digo si vale o no vale la pena pues bien van a ver como es que Pogba con sus 5 de skills y con la fuerza que tiene va a poder librarse muy bien vemos ahí tiene una posición muy buena de balón se genera solamente el espacio y define bastante bien un gol podemos pasar tranquilamente y por fuerza pues ganamos ahí la posesión una vez más abrimos campo otra vez la tenemos con Pogba ven que las skills lo hace bastante bien es bien meticuloso el momento de entrar entra y dispara bastante bien yo creo que para ser un volante de primera línea lo hace muy muy bien una vez más ahí vemos que al menos la posición la ganamos bastante bien y podemos abrir campo para una contra muy bueno ese primer toque que muchas veces es necesario para generar las contras que ese pase de la primera línea sea bastante limpio y en ese caso Pogba lo hace bastante bien ahí vemos que nos vemos superado ante Modric un jugador que nos ha ganado en un par de veces la posición con una contextura y sobre todo con una fuerza bastante menor a la que tenemos pero vemos como abre el campo bastante fácil con las skills esas 5 skills al menos a mi me sirven bastante vean como se mete entra ahí y dispara bueno en ese caso no lo hizo tan bien pero ahí tenemos una vez más un corner se da ahí la ocasión para entrar una vez más generamos un corner y de ese corner que genera pues Pogba marca un gol así que lo ha hecho bastante bien una vez más podemos quitar una intercepción que cumple bastante bien y ahí otra vez vemos como es que perdemos la posición frente a un jugador como Modric de una talla muchísimo menor tenemos una vez más la pelota con Pogba hacemos skills vamos a ganar la posición nos dan el pase y definimos ahí no tan bien frente al arquero una vez más ahí nos gana Bardi la posición eso es lo que les digo que en el balance si se siente muchas veces por lo cual es algo que tienen que tomar mucho en consideración pero cuando pise el área lo hace bastante bien vean la definición bastante buena una vez más con Pogba generamos una contra de un balón que sale de él por su primer toque mandamos el pase hacia atrás y definimos bastante bien chicos como pueden apreciar Pogba es un jugador más ofensivo que defensivo por lo cual si están pensando en utilizarlo deben de sí o sí ponerlo con alguien que marque todo el partido una muy buena pareja sería con Kanté sobre todo si es el Kanté 91 para arriba o el Totti pero si lo van a poner con otro jugador que sea MC y que cumpla con las mismas características que no defienda tanto hablo del caso de por ejemplo de Endombele no sería una dupla que yo recomendaría Fabinho Summerheed para aquellos que se lo han hecho también sería una muy buena pareja defensiva para este Pogba pero sí o sí tiene que ser un MSD puro ya que como pueden ver este Pogba no se caracteriza tanto por marcar o por estar al menos todo el tiempo persiguiendo rivales sino por la forma en cómo pisa el área y genera espacio para el ataque así que vamos a entrar en comparaciones si es que me dijeran entre él o Modric pues a ver yo les digo con Modric ganamos un equilibrio mayor en defensa y ataque Pogba ataca mejor que Modric pero Modric sin ser tan top defensivamente defiende un poquito mejor que Pogba el caso de Vidal es similar Vidal es inferior en ataque a Pogba pero defensivamente pues se lo lleva de encuentro a Pogba así que va a depender si ustedes quieren irse por Vidal si es que van a buscar a un jugador más defensivo y si es que quieren ir por este Pogba pues un jugador más ofensivo de que si vale o no vale la pena yo les digo así este jugador sinceramente si tú no vas a utilizar las 5 de skills no le veo tanto que valga la pena o sea es muy bueno y todo pero no le vas a sacar el mayor provecho si no usas las 5 de skills si no haces la elástica si no haces si no haces bicicletas si no haces un enganche de rabona y bueno otras skills que pidan 5 de skills no le vas a sacar el mayor provecho a este jugador porque justamente él rompe líneas con esas skills pero yo les digo es un jugador que van a tener en cuenta que no va a defender tanto así que yo le digo a la gran mayoría de jugadores que creo que no utilizan las 5 de skills porque tampoco es algo esencial utilizar las 5 de skills recomendaría ir por otro jugador antes que este Pogba este Pogba es muy bueno y todo pero solamente para la gente que le va a sacar el mayor provecho con esas skills más allá de eso tengan en cuenta como les digo que no es un jugador defensivo neto y por más de que le ponga sombra que le sube regularmente la defensa no es que tampoco va a convertirse en un Kante eso tenganlo mucho en cuenta antes de decir si quieren ir por este Pogba o no pero si en cambio pues necesita un jugador que ataque bastante y que al menos se proyecte bien pues vayan por este Pogba pero siempre acompañado de un MSD que defienda y que quite todas en el medio campo así que chicos hasta aquí la review de este Pogba si les gustó no olviden de dejar su muy buen like y de suscribirse para más contenido de FIFA 20 nos vemos en el próximo video chicos adiós ¡Gracias!